Un grupo de migrantes de diversas nacionalidades varados en la ciudad fronteriza de Tijuana, en México, preparan la obra Esté y México Ópera 360, en la que contarán parte de sus experiencias, sus trayectos e historias como una forma de rechazo a la política migratoria instrumentada por Donald Trump. Yuriría Fanjul, directora artística y escritora de la obra, explicó a EFE por qué escogieron Tijuana para esta iniciativa. Sí, decidimos empezar a hacer este proyecto en Tijuana porque hay más apoyo que en otras ciudades fronterizas, en términos también de arte y cultura, y propusimos el proyecto a Secretaría de Cultura en su momento, quien nos dio un espacio para poder crear el proyecto, que es el CEART, el Centro Estatal de las Artes en Tijuana. La intención de hacer esta obra surgió cuando entró la política migratoria del MMP, que en diciembre de 2019 comenzó a retornar a los migrantes solicitantes de asilo hacia territorio mexicano y las comunidades migrantes se quedaron estáticas durante mucho tiempo. A mí me impactó mucho ver la cantidad de gente que estaba quedándose en las ciudades fronterizas en México y tuve la iniciativa o la necesidad, digamos, de aportar algo y de aportar herramientas de artes escénicas a las personas migrantes en los albergues y crear una pieza artística con ellos. Heidi Núñez, una de las participantes, habló sobre su experiencia en esta obra. En el caso mío eso me llena como, no el corazón, el alma. Para mí ha sido muy importante estar, pertenecer a esta obra y estoy agradecido tanto con mi compañero como con todos los maestros de la obra. Por su parte, Carla Patricia compartió que esta experiencia es algo que nunca imaginó. Nunca pensé estar en una obra tan maravillosa, lo cual pues ha despertado en mí algo que no sabía que existía en mí y al pasar este proceso digo que sí podemos. Para su proyección está contemplada la grabación de la ópera en realidad virtual en un teatro sin público con cámara esférica, la cual dará al espectador la sensación de compartir el espacio con los intérpretes por medio de la tecnología 360. También se realizará una única función al público en la explanada del Centro Estatal de las Artes de Tijuana el sábado 28 de mayo, la cual se va a grabar también en realidad virtual y a partir del mes de octubre estará disponible en plataformas de YouTube y redes sociales.